Pobre mi negra Dicen que siempre la han visto llorar Ella sabrá lo que siente Tal vez le han pagado mal Dejen que llore Yo sabré cómo la hay de consolar Pobre mi negra Dicen que siempre la han visto llorar Puede que busque un cariño Que antes no supo apreciar Dejen que llore Yo sabré cómo la de consolar Pobre mi negra Dicen que siempre la han visto llorar Puede que llore una culpa Que anda queriendo olvidar Dejen que llore Yo sabré cómo la hay de consolar Yo sabré cómo la hay de consolar Muy buena, che Muy buena, bien